La luna Se refleja en el agua Mientras nadamos en la oscuridad La luz de tus ojos Produce una sombra Un contraste azul en la playa Y mientras Las voces de la tarde Que se confunden Con la excitante brisa del mar Se arregó El pelo rubio Echado siempre hacia atrás Es la isla sumergida De antaño El color rosa Del amanecer Un presagio a otro día De frío Sé Sé Y aunque estás a mi lado No puedo verte No consigo retenerte Tenerte en mi mente Y tus labios Solo me dijeran adiós No me muevo ¿Cuándo? 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 Sigo marchando No, no, no ¡Eras manos! No me muevo No me muevo, no No, 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 no Cuando te digo marchar No me muevo, no, 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 no Cuando te digo marchar Fumando un cigarro al viento Dejando que pase el tiempo No me muevo, no No, no, no ¿Cuándo? Te digo marchar Muchas gracias ¿Qué tal, Madre? ¿Qué tal, Madre?